hola amigos soy aro 39 y en este vídeo vamos a ver un tema de customización de los que vemos tanto últimamente a falta de noticias más interesantes pero nunca está mal para hacerle un cambio de lavado de cara a nuestro ubuntu vamos a empezar con control alt para abrir un terminal yo no lo he instalado lo voy a instalar con vosotros sudo apt repositor y ppa dos puntos es de nobs lab para variar que es especialista en temas de customización contraseña como siempre ya sabéis enter ahora sudo apt-get update esto tardará un poquito la actualización de repositorios ya sabéis y por lo que veo en las imágenes los iconos tienen una pinta muy tecno os va a gustar parece ser que tienen que ver algo con apple no sé si el diseño a mí no me parece para nada de apple pero comentan los del equipo de nos lab que este paquete de iconos ha sido diseñado por apple art y highlight y con que no es que tenga nada que ver con apple no hay unos iconos que se llaman apelar que también bueno pues ya nos ha hecho el update nuestro terminal y vamos a escribir sudo apt-get install colorett colorett plastic guión y cons para instalarlos pues resulta que ya lo tenía instalado porque hizo una instalación una macro instalación de iconos y ya lo tenía pues yo lo voy a cambiar con ubuntu tweak vosotros con unity tweak tool con unity tweak como queréis a gusto del consumidor cualquier herramienta es válida que os permita cambiar el tema de los iconos que son los que se parecen a la cerrarín ring tile y vamos a ver el tema de colorett plastic y cons tengo ya temas para aburrir ya vamos a ver colorett vamos a ver colorett donde están porque es que tengo ya una cantidad que está colorett plastic salen como colorett plastic pues están chulos vamos a ver si cambia el cursor también no el cursor lo dejamos como está y el tema de ventanas también en ambiance pues la verdad es que me han sorprendido son muy brillantes y son chulos vamos a abrir nautilus mira qué carpetas más coloridas ahora tengo una cosa que vosotros no tenéis que es partir la ventana en dos con f3 cosa que había perdido entrar en ring tile pero como yo tengo aquí un híbrido ahora puedo seguir partiendo la ventana en dos pues están bien los iconos no cambian mucho lo que es la estética o sea decir no nos perdemos el icono de mozilla de thunderbird se reconocen perfectamente configuración del sistema selector de áreas de trabajo vamos a ver los programas las aplicaciones como las customiza pues bueno está curioso el tema se puede se puede tratar cambia alguna cosita que otra pero en general están bonitos son muy luminosos y brillantes y y no están nada mal y eso que yo no soy muy amante de las customizaciones el centro de software nos lo devuelve a la bolsita a mí en mi caso y cambia todos los iconos de todos los programas bueno pues un temita más de customización nos cambia también los iconos del área de notificaciones también los de libreoffice los customiza es un buen tema a mí me gusta pues os dejaré los repositorios en la descripción del vídeo y si os animáis y queréis tener una temporadita pues no están nada mal un saludo y hasta el próximo vídeo amigos